¡Sí se puede! 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 Bueno, muchas gracias por toda la energía, por todo el calor del pueblo que acompañan esta gesta. Ahora, quiero, Mauricio, Mauricio, te quiero regalar una bandera, pasame la bandera, a Terti. Esta es la bandera, esta es la bandera de la libertad civil. Es la bandera que llegó el general Belgrano mandó a hacer Belgrano y le legó al pueblo jujeño después de la gesta del éxodo jujeño. Por eso esta bandera de la libertad civil te la damos en tus manos, porque es la lucha de hoy, la lucha por la libertad, la lucha por reafirmar derechos. Y te quiero decir, Mauricio, que necesitamos presidentes como vos, que tengan la madera que hay que tener en las buenas y en las malas para sobreponerse de ese resultado del 11 de agosto y caminar el país como lo hiciste y devolverle ética al pueblo argentino y demostrarnos a todos, vos con tu energía, que sí se puede, que podemos cambiar las cosas, que no vamos a volver al pasado.